Música Despacito, despacito Cuidado que tenemos miedo a la oscuridad Acá sí estamos, acá sí estamos Mirá, mirá donde te traje Pero yo pensé que me ibas a traer a China No, ese es Sergio Yo te traje a un chino Y pero Uy, mirá los vinos Sí, están baratos, eh Le voy a llevar a pata Dale, vamos, yo te cuento seguro Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Gracias por sintonizar Brotes Verdes Como cada lunes aquí por la noche En la pantalla de C5N Hoy, si tenés paciencia Si te quedás un rato Vas a escuchar un pedazo de historia argentina Hoy hablé con Juan Manuel Aval Medina Padre El hombre que articuló El regreso de Perón a la Argentina En 1972 Que protagonizó aquel regreso del peronismo En el 73 y que vio azorado El 74 y lo que siguió después Más sobre el final del programa Un extracto de esa charla Con Juan Manuel Aval Medina Repito, el hombre que acaba de publicar El libro del que habla toda la política Conocer a Perón En un ratito También nos vamos a dar el lujo De tener a Pablo Semán Aquí en nuestros estudios Para hablar del auge de la ultraderecha Y tratar de explicarnos Desde otra perspectiva Porque él tiene otra ¿Qué es lo que explica Ese voto repartido en tercios? Al que se refirió acá Cristina Fernández de Kirchner Pero Hoy y esta semana Diría yo Los próximos 7, 8 días Toda la expectativa De la política Y la economía Va a estar puesta en China Todavía no aterrizaron Aterrizan en un ratito Sergio Massa Ministro de Economía Al frente de una delegación De altísimo voltaje político Que incluye A Máximo Kirchner Una Delegación Que se presupone Va a discutir No solamente los asuntos Que va a discutir a China Hoy me lo decía un ex canciller En los viajes Es donde más se habla Donde más se toman decisiones Donde más se discute De política Cuando se avecina una campaña Como la que se viene ahora Y Bueno Obviamente Estando allí Dos de los vectores Del frente de todos Es muy probable Que se termine de definir Lo que todo el mundo Está esperando Lo que vos Que Estás informado Informada Estás esperando Que es saber Cuál va a ser La fórmula presidencial Del oficialismo Es probable Que no lo anuncien Apenas vuelvan Es probable Que pasen algunos días Pero Que se está tomando La decisión En estas próximas jornadas Es un hecho Que confirman Desde Todos los campamentos Internos En una discusión Que Vaya si se puso Picante En estas últimas semanas Massa Estuvo Antes De irse a China Con otro De los hombres Que Puede llegar a ser Quien encabece Esa boleta Axel Kicillof No quiere hacerlo El actual gobernador Bonaerense Dijo Carlos Bianco Su armador político Su jefe de asesores El que manejaba El Clio En la campaña De 2019 Dijo Si se lo pide Cristina Lo va a hacer Pero claro En esta reunión Donde hubo mates Donde Se la veía Evita Ahí de fondo Antes de la partida Del Avión Del nuevo avión Presidencial Que dicho sea de paso Estrena Massa En un simbolismo ¿No? De De quien manda ahora En el frente De todos Bueno Antes de que partiera Ese avión Se dio a esta reunión Axel Kicillof Malena Galmarini Y el ministro De economía Ministro de economía Que También Estuvo Antes de Este encuentro Y antes de Zarpar Con Guado De Pedro El ministro Del interior Que es el otro El otro Gran Candidato A ocupar Ese lugar En la boleta Es quien Bueno De algún modo Cristina Ungió En su acto Del jueves En la plaza De mayo Y quien además Bueno Apenas terminó Ese acto Lanzó su candidatura Lo va a hablar En profundidad Gabriela Vulcano Que Ya me acompaña Lo va a hacer En un ratito Va A dar un Panorama amplio De por qué Por qué Guado de Pedro Puede convertirse En el candidato De consenso Pero Claro El hecho De que haya sacado Sus spots Apenas Apenas Terminó El acto De Cristina Bueno Generó también Mucho En torno A esto Ahora La verdad Es que Guado de Pedro Todavía no está confirmado Massa no está confirmado Kicillof No se sabe Qué va a decir Ni tampoco Si ese diálogo Tenso Que se supone Se produjo Con Cristina Fernández De Kirchner Digo Se supone Porque Eso sí Que no lo confirman Las fuentes Que Que hemos podido Consultar nosotros Pero Si algunas Declaraciones Públicas De la gente En derredor Del gobernador Bueno La moneda Parece estar En el aire Massa Que viaja Con Máximo Kirchner Va a discutir Con quien porta La lapicera De La jefa Del espacio Si algo Quedó clarísimo El jueves Es que Cristina Fernández De Kirchner Es la gran Electora Dentro del Frente de Todos A pesar de Haberse bajado De la candidatura Principal Que con todo Derecho Podría haber Reclamado De hecho Es lo que Coreaban Después de que Acá reclamó Comprensión de texto Es lo que Coreaban igual Las multitudes En esa Plaza de Mayo Que estaba realmente Colmada Repito Massa Y Máximo Kirchner Esta semana Van a hablar Mucho de esto Pero claro El ministro Que se quiere Volver Con la candidatura Enfrenta Una crisis Económica Muy severa Y ahí La discusión Es muy finita Porque Si es como Le dijo acá A Pablo Dugan Cristina Fernández De Kirchner Hace dos semanas El que va a quedar Es el que garantice Un piso Más alto No Un techo Como se pensó En la última Elección La última elección El problema Era el techo De Cristina Esa mala imagen Que se presuponía Mantenía en una parte De la población Ahora ¿Cuánto hay de cierto Gaby Vulcano En que Se define En este viaje La boleta del Frente De Todos Para vos? Bueno Lo primero es que Si Ahí Sabemos Una relación Muy fuerte Entre Sergio Massa Y Máximo Kirchner Y que también Se está hablando Todo lo que tiene que ver Con las candidaturas Pero te diría que Sobre todo Este viaje Sirve para sellar Esta alianza Entre el kirchnerismo Y el Frente de Todos Entre Cristina Kirchner Y Máximo Kirchner Con Sergio Massa Justamente Lo primero que quieren hacer Es sellar Esa alianza Que si bien ya está Dentro del Frente de Todos Ahora quieren darle Una segunda parte A este Frente de Todos Donde quienes van A encabezar Este espacio Va a ser El kirchnerismo Y el Frente de Todos Y dejar de lado Un poco Todo lo que tiene que ver Con el albertismo Gabi Decime Hay algunos que lo dan Por muerto Más allá Como candidato a presidente Algunos que dicen Con una inflación Cerca del 10% Es inviable ¿Qué posición tiene Máximo Kirchner? Máximo Kirchner Es uno de los pocos Dentro del espacio Que hoy por hoy No termina de sacarle Las fichas A Sergio Massa Considera que Es un buen candidato Pero obviamente Va a depender De lo que suceda En los próximos días En materia económica Te diría Que todavía No hay que Dar por perdida La candidatura De Sergio Massa Gracias Gabi En un ratito Te voy a escuchar Con mucha atención Porque sé que Tenés información También Muy detallada Respecto de Punteos Que se están produciendo Y poroteos También A esta hora Con muchas encuestas En la mano Ahora Dicen también Que no solo Máximo Kirchner Sostiene A Massa Como El candidato Candidato único Él ya dijo Que no va a competir En unas primarias En unas PASO Sino que hay Otro oficiante Que le resultaba Muy importante Destrabar también Y que hasta ahora Era uno de sus Más acérrimos Enemigos Parece que Massa Obtuvo el perdón De Francisco Y ese perdón Dicen los que miran Finito El tranco En la curia Los que hablan De vez en cuando Con el Vaticano Ese perdón Massa la promocionó Durante todo el fin de semana Tiene Mejor relación Con Horacio Rodríguez Larreta Que con él Justamente Cimentada En su época Como arzobispo De Buenos Aires Pero Por las fuentes Que en este caso Si he podido consultar Respecto de esto El perdón Existió Y es porque Francisco Tiene Más llegada A Larreta Tiene una relación Más fluida Con Larreta Pero desconfía Muchísimo De su espacio Y a Sergio Massa Aún Guardándole Cierto rencor Por el momento En el que Bueno Como jefe De gabinete Creyó que podía Avanzar sobre él Y por amistades Que en su momento Hicieron renegar Mucho a Bergoglio Como la de Jorge O'Reilly Bueno A pesar de eso Sigue siendo peronista Y eso Vaya si juega a favor En un país católico Como el nuestro Y en el país del Papa Que todavía el Papa Desde que lo es No visitó Pero que podría Hacerlo El año que viene O el otro Del viaje a China Además de Su candidatura A presidente Lo que quiere traer Más es guita Básicamente ¿No? Son urgencias Efectividades Conducentes Como se dice en el movimiento Que Cada vez son más acuciantes Por el problema De que el fondo Corre el arco Todo el tiempo Como el fondo monetario Le está dilatando A masa El adelanto De los desembolsos Que vienen negociando Desde hace un mes y pico A pesar de las muestras De fe Y el ajuste Que yo les vengo mostrando En placas acá Reiteradamente Se viene realizando A pedir del fondo En estas últimas En estos últimos meses Bueno La urgencia es total Si no se produce El desembolso Del fondo Y si El ministro de economía No trae resultados Contantes y sonantes De China En las próximas semanas Va a haber una corrida Cambiaria Y no estoy siendo Agorero al decirlo Es realmente Muy 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 Comprometida La situación De reservas Del banco central Al punto De que el presidente Del banco central Formó parte De esta comitiva Y viajó En este avión Junto con Maza Para intentar Destrabar Algo que China No le cuesta nada Y que además Ya viene haciendo Con Argentina Que es financiar Las compras Argentina De productos chinos ¿Cómo funciona Este financiamiento? Seguramente habrán Escuchado hablar De esta palabra El swap de monedas El canje de monedas En un momento Al principio El canje de monedas El swap de monedas Con China Era simplemente Un asiento contable Argentina le daba pesos China entregaba A cambio yuanes Renminbi Como se dice Allí Y se anotaban Esos yuanes Como reservas Pero no se podían usar A Maza Se le ocurrió Una idea Que le reconocen En el resto Del equipo económico Como realmente Muy interesante Que fue Hacer líquida Una parte De Esa transacción Y eso lleva Financiados 1800 millones De dólares De importaciones Chinas Que se pagan A un mayor plazo Pero que siguen Entrando Y se anotan Contra ese fiado Bueno Ese fiado Tiene un total Hoy De 5 mil millones De dólares Y se puede ampliar A 8 mil millones De dólares Y por qué Y por qué Es importante Esto Bueno Porque En la medida En la que Haya dólares La inflación Se puede Morigerar Muy fuertemente Y la inflación Es el problema De primer orden Para la campaña Del oficialismo Fijate Fijate vos Que interesante Lo que marca La inflación Semanal Que mide La consultora LSG La consultora Que nosotros Venimos mostrando Semana a semana Aquí ¿Qué pasó En esta última Semana La cuarta De mayo Se desplomó La inflación A un 0,3% Ahí lo tenés El último dato 0,3% Fijate La semana anterior Había sido 1,3 La semana anterior Había sido 3,6 La semana De la disparada De De los paralelos Antes Venía dando 1,2 1,8 2 Había dado fuerte Al principio De esa Corrida 2,9 2,5 Estamos hablando De magnitudes Semanales ¿Se acuerdan Cuando la inflación Era de esto por mes? No hace no tanto Bueno Ahora son semanales Ahora 0,3% En una semana No daba Desde Octubre Noviembre Del año pasado Que es cuando Massa Todavía se ilusionaba Con que la inflación De abril Empezara con 3% ¿Se acuerdan? Que dijo Si empieza con 3% Soy candidato a presidente Bueno Empezó con 8% Ni siquiera terminó Con 3% Porque fue 8,4% Ahora Con este Guarismo De esta última semana Los economistas Empiezan a decir Ojo Puede dar Menos Que en abril La inflación De mayo Y eso Obviamente Le da aire A un equipo Económico Que viene Bilipendiado Por los aumentos De precios ¿No? Bueno Esta situación Responde Básicamente A que consiguieron Clavar El dólar El dólar Después De la corrida Lo hicieron Interviniendo Con dólares Como prohibía El fondo Pero repito La caída Es muy fuerte Mirá las últimas Cuatro semanas Es muy elocuente Tenías 1,2% La primera semana De mayo 3,6% Cuando se trasladó Ese saltazo Del dólar Paralelo 1,3% En la tercera semana De mayo Y 0,3% En esta última Estuvo El fin de semana Largo En el medio Que movilizó Una cantidad Récord De gente De vuelta Que tuvo Más gasto De los turistas A caballo En parte Del plan Previaje Entonces La 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 perspectiva Iba a decir La ilusión Del equipo Económico Es que Si llegan Los dólares Esta situación Se puede De algún modo Estabilizar Estabilizar Ahí arriba En un índice De inflación Altísimo Mensual Pero No generar La idea De que Sigue aumentando Como lamentablemente Vimos Entre el Més pasado Y el anterior Y como lamentablemente Viene pasando Desde el verano Ahora Para eso Hacen falta Los dólares Y por eso En cada reunión Que tenga masa Desde mañana A la mañana temprano El objetivo Va a ser Destrabar Los dólares Y ahí aparece Algo interesante De lo político Que hace A la disfuncionalidad Entre las tres patas Del frente de todos Si El interés De Masa Coincide ahora Con el del kirchnerismo Es porque No queda Mucha alternativa Que ir a China Masa se sabe Es un amigo De los Estados Unidos Sin embargo Lo que dicen En el kirchnerismo Es que Masa se muestra Pragmático Y que los que Hasta ahora Vienen Bloqueando Los acuerdos Con China Son otros Funcionarios ¿De dónde Pueden venir Dólares Además de La ampliación De la liquidez De ese swap De monedas Con China De 5.000 A 8.000 Millones de dólares Bueno Del banco BRICS Que es el banco De El Núcleo De países emergentes Poderosos Que incluye a China A Brasil A Rusia A India Y a Sudáfrica Que hasta ahora No puede financiar A Argentina Como miembro extra bloque Pero que podría hacerlo Si hay unanimidad De esos países De las potencias emergentes Y ahí Es donde aparece El reproche Histórico Que le hace Básicamente Cristina A Alberto Fernández Y es que hubo Funcionarios Que no sólo Arrastraron los pies Por desidia Para Trabajar Los acuerdos Y las inversiones Chinas Sino que abiertamente Los boicotearon Y hay algo más En esto coinciden Incluso Funcionarios Que Fueron designados Por Alberto Fernández En esto coincide Incluso Me consta Aunque hace mucho Que no esté hablando En público El ex canciller Felipe Solá Dicen Que había un trío Que se ocupó Durante los primeros Tres años De este gobierno De boicotear Toda iniciativa De cooperación Con China Y que ese trío Encabezado Por el presidente Integrado por Estos dos Otros hombres Mintió Mintió flagrantemente Cuando lanzó El embajador Que no tienen problema Pero que el peronismo Básicamente es Equilibrio Tercera posición No alineamiento Y que lo que hubo En este gobierno Fue un alineamiento Parecido al de otros Gobiernos peronistas Sí Parecido al peronismo De los 90 Gustavo Bellis Se sabe que Frenó Que procrastinó Que evitó Firmar Que puso Trabas Burocráticas A Esfuerzos De cooperación Con China Que podrían haber Significado dólares Para Argentina Se sabe que El canciller Cafiero Curioso caso El de un canciller Que No viaja A una Cumbre bilateral Tan importante Como la que Está por tener El equipo económico En pleno Y el frente de todos Diría yo En pleno Con China ¿No? Es el jefe De las relaciones Exteriores Y no viajó No formó parte De la Comitiva Ahí me Chimentaron algo Que es que Lo pudo haber pedido Más a eso Claro Sabe que Cafiero Trabaja para La candidatura De Daniel Scioli Su archienemigo Desde la época Del asalto A su casa Y directamente No quiere siquiera Dirigirle la palabra Ahora Cafiero Niega esto Por supuesto Pero incluso Iniciativas Como las que Empujó Matías Culfas La de las granjas De cerdos En el norte ¿Se acuerdan? A principios del gobierno En 2020 Se anunciaron Unas granjas Que Iban a abastecer De carne de cerdo A la Argentina Hoy Argentina Importa Carne de cerdo De Brasil Esas granjas Nunca se hicieron Hubo resistencia Al ambientalismo Pero en el medio De la resistencia Al ambientalismo Apareció Alberto Fernández Con Liz Solari En una foto Con un cartel Que decía No a las granjas Porcinas Con un vegano Un activista vegano Bueno Toda una rareza Una bizarría Un gobierno Que en ese momento Todavía no expresaba Las fracturas Que luego se expusieron Pero No fue solo eso No fue solo eso Los que Los que cuchichean Cerca de Cristina Dicen que La principal mentira Repito Fue que China iba a frenar Las inversiones Por no acordar Con el Fondo Monetario China es miembro Del Fondo Monetario Pero está muy descontenta Con su peso En el directorio Porque tiene Un tercio De los votos Que Estados Unidos Que tiene poder de veto Y tiene Por ejemplo Menos votos Que Japón Teniendo una economía Cuatro veces más grande Que la de Japón Esto es porque El Fondo Refleja las relaciones De fuerza De la posguerra De la segunda posguerra Fue pensado El Fondo Para cristalizar El rol de Estados Unidos Al frente De la economía mundial El dominio Del resto de la economía Bueno China está Muy descontenta Con eso Y por eso Creó Otras dos instituciones El Banco Asiático De Inversiones Y el nuevo Banco de Desarrollo Con los cuales Viene financiando África Viene financiando Otros países asiáticos Y viene haciendo Algunas cositas También con países De la región Este reproche También llegó A Estados Unidos Que pide siempre Informalmente A través de lobbies De lo más variado Que Argentina No haga cosas Con China Por ejemplo Se ocupó Muy activamente De que no se haga La central Atucha 3 De que no se haga El puerto Y la planta De urea Con gas Que se iba a hacer En Ushuaia Que Podría haber Permitido Evitar Importar Fertilizantes Bueno La planta De Atucha 3 No estaría terminada Ahora Pero si la hubieran Empezado a principio Del gobierno Como se podría haber hecho Si no hubieran Si no hubieran Arrastrado los pies Si no hubieran Boicoteado Repito Ciertos sectores Del gobierno Hoy tendría 4.000 personas Laburando Y en un año O dos Estaría operativa Ahorrando divisas También a la Argentina China China no regala nada Después cobra intereses Invierte solamente En los sectores Que le interesa A su estrategia De abastecimiento De materias primas A nivel mundial Pero esos intereses Pueden coincidir Conjunturalmente Con los de Argentina Así como En otras circunstancias Pueden coincidir Los de algunas Empresas de Estados Unidos O los del propio Gobierno de Estados Unidos Ese es el pragmatismo Que le reclaman A Alberto Fernández Quienes dicen Se comportó Prácticamente Como un agente De Belis Nadie lo duda En el oficialismo De Cafiero Hoy lo dice La mayoría Pero lo que Habría resultado Insospechable Es que Jorge Arguello Un hombre Que le acompaña Hace muchísimo tiempo A Alberto Fernández Que es amigo suyo Pero que ojo También fue embajador De Cristina En Estados Unidos En su momento Se lo reclamara En la cara A los Empresarios De Estados Unidos Y al embajador Esto ocurrió Hace 10 días En la cumbre De la AMCHAM Y el embajador Argentino En Estados Unidos Jorge Arguello Dijo esto Y a mis interlocutores Cuando me manifiestan Su preocupación Cuando me hacen Sus reclamos Lo que yo trato De explicarles Es que nosotros Lo que necesitamos Son iniciativas Concretas De parte Del gobierno De los Estados Unidos Y cuando digo Iniciativas concretas Estoy diciendo Iniciativas concretas Que dejen de restringir El comercio Entre nuestros países Iniciativas concretas Que promuevan Inversiones En nuestro país Porque en definitiva Obras son amores Y no solo buenas razones Fue algo realmente inusual Realmente inusual Y en Boca de Arguello Toda una señal De ruptura Después de Muchos guiños Muchos guiños Fue por un lado El demorar La realización De esta central De Atucha 3 De hecho No figura Atucha 3 En la agenda De reuniones Que tiene Massa Que empieza mañana Que la primera reunión Es por las represas De Santa Cruz Para que Guesouba Un consorcio chino Financie con 900 millones De dólares Eso Bueno La verdad Ahí Estados Unidos Con la cuarta central Nuclear argentina Ganó No se hace Hay que ver Con el gobierno Que viene Que pasa con eso Y hablando Del gobierno Que viene Estuve conversando Con economistas Del equipo De Patricia Bullrich Ustedes saben Aquí ya ha estado Hernán Lacunza Que trabaja Coordinando Los equipos técnicos De Horacio Rodríguez Larreta Pero hoy La que más votos Tiene Es Bullrich En la oposición Y En el campamento De Bullrich Hay como Una ambigüedad A la hora De evaluar La propuesta Con la que Javier Milley Pateó el tablero Este año Que es la dolarización En un ratito Vamos a hablar Con Un antropólogo Y Y Sociólogo Que realmente Viene analizando Esto En mucho detalle Que es Pablo Semán Un lujo Nos vamos a dar En un ratito Aquí en Brotes Verdes Pero Fijate vos Cómo Empiezan a mezclarse Las aguas Cómo empiezan A aparecer Vasos comunicantes Este informe Lo sacó La semana pasada La consultora De Toto Caputo Se titula así ¿Es viable Una dolarización? Lo firma El propio Caputo Ex ministro de finanzas De Macri Santiago Bausilli Secretario de finanzas Y el resto De su staff Y dice Adelantándonos A la conclusión Creemos que La dolarización Es una alternativa De difícil implementación Que requiere Una arquitectura Legal y financiera Compleja Pero no imposible De llevar adelante Como suelen Simplificar Algunos medios O colegas Claro Anker Que es esta consultora Trabaja para Empresas Que saben Que perderían Dinero En algunos casos Si se produce Algo así Caputo Está más cerca De la reta Que de Bullrich Hoy Aunque la verdad Que se muestra Bastante poco Es como un sabio Para ellos De consulta Pero el equipo De Bullrich Se compone así Mirá Al frente De los equipos técnicos Está Luciano Laspina Luciano Laspina Fue diputado Es santafesino Trabaja En conversación Pero también En tensión Con Federico Sturzenegger Y con Carlos Melconian Bullrich habla mucho Con Melconian A Melconian Le desconfían Todos los economistas Del espacio De Juntos por el Cambio Le envidian Sobre todo Su capacidad De recaudación A Sturzenegger Mucho no le creen Después de La fallida experiencia Que tuvo con sus metas De inflación En el Banco Central Recordarán ustedes Eso de 10% Más menos 2 El año que terminó Con un 50% Pero debajo De la espina En algunos casos A la par Trabajan Dante Sica Que ya estuvo aquí Encargado de temas Productivos y laborales Federico Pinedo Y Eduardo Amadeo Más parte De un armado Ideológico Si se quiere O de las Líneas Directrices Del que sería El plan económico Y el banquero Enrique Cristofani El ex CEO Del Santander Acá en la Argentina Un hombre que Se supo ya A finales del año pasado Que estaba asesorando A Bullrich ¿Quiénes más están? Estos no los conocés Porque te los estoy contando Ahora Está Javier Ortiz Batalla Que viene De la De la Corporación Andina de Fomento Porque fue presidente Del Banco Ciudad Está Guillermo Mondino Un Ex-Jabalista Graduado De La De Bueno De la convertibilidad De aquella experiencia Pero a su vez Fíjate que interesante Hermano De la que va a ser Candidata A diputada nacional En primer término Por el partido De Miley Acá en la ciudad Que es Diana Mondino Está David Sekiuchi Que pasó por JP Morgan Y por el Deutsche Igual que Toto Caputo Hoy enseña En la Universidad De California Con Javier Ortiz Batalla Estos economistas Le están preparando El programa A Bullrich Y a veces Hablan con uno Que no es economista Que es abogado Pero que fue El padre De la convertibilidad Horacio Liendo A Horacio Liendo Lo entrevistaron Este fin de semana Y opinó Sobre la dolarización ¿Qué opinó Sobre la dolarización? Lo es en el siguiente Destacado De la nota Que Le hizo Si no recuerdo mal La política online Si La política online Fue El sitio Que Que lo entrevistó Y Horacio Liendo Dice que No está de acuerdo Con la convertibilidad Que No Perdón Con la Dolarización Por eso estaba El El Artículo La propuesta De mi ley De Eliminar El banco central Dice No estoy de acuerdo Y con dolarizar Tampoco ¿Qué es lo que propone Liendo? Algo así Como un falso Uno a uno Escuchalo vos Yo señalo No es la dolarización Yo señalo Como un sistema Institucionalizado Es un sistema Bimonetario ¿Cómo es? O multimonetario Es declarar El curso legal Del dólar Obviamente Mantener El curso legal Del peso Y Y Producir una Reforma En la carta Orgánica Del banco central Muy profunda Para Limitar La posibilidad De emitir Pesos Por ejemplo No se puede emitir Para financiar Al gobierno Y volver a tener Las restricciones Como las que teníamos En la convertibilidad Bueno El falso Uno a uno De Bullrich Es todavía Una propuesta Muy difusa Recién lo acaban De escuchar Habría que Imponerle al banco central Las mismas reglas rígidas Que en la convertibilidad Pero sin dolarizar Legalizando Las operaciones En dólares Que dejen De regir Dos artículos Del código civil Que Claro Prohíben Que se cierren Contratos en dólares Porque si no ¿Qué pasaría Con los contratos En pesos? El tema Es que Todos los economistas De la oposición Están esperando Que choque masa Porque Muy distinto Sería Administrar La transición Después de un caos Que Una situación Inestable Pero que No terminó De estallar Muy distinto Sería también Para las medidas Que proponen Y claro Ahí Va a ser muy importante Escucharlos Por eso digo que Vamos a tenerlos acá Y que vamos a hacerles Muchas preguntas Porque En lo que viene Para la economía Va a ser importante El qué Pero Va a ser mucho más importante El cómo Pablo Semán Ya estuvo con nosotros Cuando intentábamos Descifrar el fenómeno De la religiosidad Popular Porque tiene muy estudiado Eso Gracias por venir Pablo Gracias a ustedes Por la invitación ¿Qué tiene en la cabeza? Lo estuviste estudiando mucho Y en trabajo de campo Además ¿Qué tiene en la cabeza El votante de Milay? Mira Lo primero es que Llegamos a estudiarlo Con mi amigo Nicolás Berchinger Mi colega Porque no lo buscamos Lo encontramos Nos empezó a aparecer Y nos empezó a aparecer Hace más de Un año y medio Y escribimos Algunas cosas Y todo el mundo decía Bueno Pero eso no es importante Aparecían en cualquier lugar Nosotros estábamos Trabajando con jóvenes De sectores populares Y lo que veíamos Y seguimos viendo Y vemos cada vez más Es Primera cosa Una experiencia De 10 años De malestar económico Estancamiento De la demanda De empleo Malos ingresos Exigencias laborales Enormes Como hamster Corriendo muchísimo Para llegar siempre Al mismo lugar O a cada vez menos Primero Segundo Decepción Con Dos o tres Mandatos sucesivos Depende de donde Empiecen a contar En un joven De 20 años Eso es La mitad De su existencia O sea El 50% Lo pasaron mal Con el kirchnerismo Con Alberto Con Macri Están decepcionados Tienen la sensación De que El Estado No importa Cuánto Contribuyan Si son grandes Contribuyentes No importa Yo lo digo Es la sensación De ellos Es Nos paran A nosotros Y no paran A los que tienen Que parar ¿No? En la pandemia Nos pararon A nosotros Pero no pararon A A los que asaltaban Entonces El Estado Para ellos Es una entidad Negativa Y contradictoria Su experiencia Del Estado Es mala Entonces Lo que tiene en la cabeza Es una reacción Contra eso Y O sea Pero no es solamente Reacción negativa Bronca ¿Qué diferencia hay Entre la rabia Y la decepción De la que hablas vos? No Porque hay Media un análisis ¿No? O sea A ver Durante No es un loquito El votante Típico Aparte Porque Esa es una forma Que tiene El Digamos El progresismo Y yo diría En general A esta altura La visión más sistémica De infantilizar Al votante Desde mi ley Y es igual Que cualquier otro votante Es un componente De emociones Y razones Nos la pasamos Durante 20 años Diciendo que bueno La emoción La política Los chicos Los cantos Bueno ellos también Tienen cantos Y tienen razones Y en las razones Está una mirada Crítica Del estado Del estado Una mirada Crítica De la sociedad Y un valor Ellos lo interpretan La libertad Tiene mil interpretaciones Por otro lado Yo tengo la mía Y me gusta mucho Ellos tienen una interpretación De la libertad Como solución A estos problemas Y además Tiene una interpretación Que no necesariamente Es ingenua Yo no me encontré Con jóvenes Que votan a mi ley Que piensan En soluciones milagrosas Más bien Lo que me he encontrado Es la idea de Si este país Estuvo mal Mucho tiempo Va a seguir estando Mal mucho tiempo Hasta que se solucionen Las cosas Tiene una idea De un horizonte De sacrificios Para recién Llegar a mejorar Tienen otra cosa En la cabeza Que a mi me parece Importante Que Estos votantes Jóvenes Sobre todo En los sectores populares Encontraron Un horizonte En el que combinan Liberalismo Y nacionalismo Para algunos Son incompatibles Para otros no No importa Lo que crean Los profesores Que es incompatible No tiene nada que ver Con lo que piensa la gente Estos pibes No quieren irse al país No es que la salida Se sea isa La entrada Se sea isa Y entonces Tienen un horizonte Si querés Si querés nacionalista Autoritario Y sí Claro Pero cómo fue Que se apropiaron De la idea De libertad Sectores de ultraderecha Que a la vez Reivindican No sé A los milicos Genocidas Bueno Primero Una cosa son Los votantes Estos del mileísmo Masivo Que yo creo Que es la última camada Que no son de ultraderecha Y otra cosa son Digamos Los dogmáticos Bueno Digamos que Ya de Esta es una larga historia ¿No? Que viene De hace mucho tiempo Ya Durante el proceso De reorganización nacional Habían hecho Una combinación De libertad económica Y autoritarismo político Y además Creo que a esta altura Digamos Bueno Por decir Miocriptico Pero El gran ideólogo De ese liberalismo Sostenía que Pinochet Era el gobierno ideal ¿No? Milton Friedman Digamos O sea Porque aparte Hay una cosa Que es importante Que es En ciertos circuitos Internacionales Donde se producen ideas Ahí sí De ultraderecha Está asumido Para ello Muy claramente Que libertad Y democracia Ni siquiera Son compatibles ¿No? Son De alguna manera Secesionistas Quieren irse De la sociedad Hay un teórico De ellos Que dice Lo nuestro Es la salida ¿No? Ahora Eso no es El panorama De estos votantes Más jóvenes Donde Milley Se va transformando De un ideólogo Que incompatibiliza Libertad Y democracia En un dirigente político Y bueno Tiene estas bases Electorales Y tendrá que lidiar Con ellas Y obviamente Esos jóvenes Que tienen creencias Que no son tan De ultraderecha Podrán ser arrastrados Más hacia la derecha Sobre todo Si los otros partidos políticos Son tan frustrantes Decepcionantes Ridículos A sus ojos Como desaparecen hasta ahora Atrás tuyo Atrás tuyo Imágenes de las marchas Anticuarentena ¿Qué rol jugó La pandemia En la conformación De ese nuevo sujeto? Como decís No es ni un loco Ni un tonto Ni un infantil Ni un virgo No, no, no Porque en un momento Digamos Los deconstruidos Se les ocurrió Que el mejor insulto Que podían hacer A un varón libertario Era virgo No es muy de deconstruidos Insultos Pero bueno Pero la pandemia Fue disparadora De todo esto A ver Venía de antes La verdad Es que la crítica social Del Estado Del Estado Venía desde antes Y era masiva Desde antes Pero la pandemia Agudizó Exacerbó Y aceleró Ese proceso político Y además Porque pasó otra cosa Que es que Hay una visión Retrospectiva De la pandemia Que Le echa Más culpas Al gobierno Que las que se le echaban Durante el periodo De la pandemia Todavía una especie De borillonsonismo Retrospectivo Que al principio Eran todos Quédate en casa O muchos Pero muchos De los que eran Quédate en casa Ahora dicen No, ¿para qué Nos quedamos en casa? Y eso se ve Incluso entre gente Que no es Adherente O votante De mi ley Incluso entre votantes Del oficialismo Incidió mucho La contradicción Que se instaló En el tratamiento De la pandemia Entre la foto De Olivos Y Quédate en casa Obvio O sea También hubo un mérito De El peronismo Hoy hablaba con Juan Manuel Aval Medina Que en un rato vamos a compartir Una charla con él Con el padre ¿No? Bueno Y él decía El peronismo El peronismo No perdió vigencia Al revés Hay que salir de esto Con más peronismo Sí Pero un poco De nada Este auge De la ultradecha Expresa su abortamento Al peronismo Le está costando Lo que le cuesta Porque hay una tendencia A mirar al peronismo Como si fuese Un sentimiento Un misterio Bueno Es un partido Democrático Popular Como los grandes partidos Democrático Popular Del occidente Que está Padeciendo el mismo malestar Que esos partidos Que tiene bases muy fragmentadas Y cada vez más alejadas Entre sí Entonces una manta corta Que si atendés a unos No atendés a otros Si atendés a otros No atendés a unos La distancia O sea En una unidad básica No caben El piquetero El taxista Y el empresario No se puede meter a los tres juntos Porque tienen intereses Inmediatos Contra elito Es muy difícil Meter representantes De sectores muy diferentes De una boleta También es muy difícil Y el peronismo Padece esa Tensión estructural De su capacidad De representación ¿Qué explica que Mirá este tipo Por ejemplo Tengo un video No sé si lo tienen Del candidato a senador En Río Negro Que va a acompañar A Milley Ahí está Ese Es un Un personaje Muy peculiar Que dice Haber vivido 400 años Que se hace llamar Highlander Y que escuchá Como lo expresa Porque lo dice De esta manera Acá está De los inmortales Si se puede vivir Para siempre Sí Dentro de un contexto Físico Mental Y espiritual Desarrollando La glándula pineal Mediante prácticas Milenarias Como hay en la India Y en el antiguo Egipto Para evitar El deterioro muscular Yo no puedo darte Mi paz Pero sí puedo ayudarte A que encuentres La tuya Con la práctica De la revolución De la conciencia Y así Van a haber desaparecido Todas las preguntas Porque aparecerán Todas Absolutamente Todas las respuestas Y ya no será necesario Que qué anhelo yo Un mundo con cárceles vacías Y hospitales Impacientes Suena hermoso Haga ¿Cómo no le hace MESA Presentar Impresentablemente? Lo que pasa es que A ver En el fondo Primero Creencias esdrújulas O sea No hay Casi Casi Estudiante De la calle Puan Que no crean El horóscopo Entonces Digamos Creencias esdrújulas Tenemos todo El monopolio De las locuras No lo tiene El mileísmo Eso por un lado Este hombre tiene La espada en la mano Pero por el otro lado Bueno Qué sé yo Yo milité en el Partido Transigente Y creía que Alende Era Sandino ¿No? Así que Para estupideces Bueno Pero Pero dejame Y creíamos que Ortega Era un buen tipo Claro ¿No? Entonces O sea Realmente Bueno Capaz cambió Una bandera roja y negra Bueno Pero por otro lado A mí me parece que hay Una cuestión más de fondo Y es importante Que es Que aparezcan Representantes políticos Con creencias Tan esdrújulas Lo que expresa Y eso tiene que ver Con lo que me preguntabas antes De la descomposición Del peronismo La imposibilidad de representar Es que Por detrás de la crisis De los partidos políticos Hay una crisis del Estado O sea Hay estados occidentales Que han tenido dificultad En realizar una campaña De vacunación Cuando era una institución Normal la vacunación ¿No? Porque aparte La crisis La crisis de las vacunas Viene Alimentada desde antes Con movimientos antivacunas Que eran contra la vacuna Contra la polio Y contra el sarampión Un Estado impotente Claro Y que ahí venían De la izquierda además Algunos de ellos ¿No? Entonces Hay una crisis Del Estado En su capacidad De intervención En su legitimidad Que hace que Digamos Ingresen al sistema Al sistema político Outsiders Desde todos lados Y llegan al centro O sea Trump No es menos loco Que este tipo No Trump Bolsonaro Bueno De hecho Te quiero preguntar Sobre esto Porque vos estudiaste Mucho la religiosidad Popular Y a Bolsonaro Lo sostuvieron En buena medida Los pastores electrónicos Evangélicos Que capilarmente En Brasil Tienen un poder Tremendo Y el ejército Sobre todo el ejército Pero aparte Porque A ver En Brasil El partido Organizado Por la iglesia evangélica Que más arrastre tenía Durante la campaña electoral Iba Ellos iban a hacer Una alianza Con Marina Silva Que terminó siendo Ministra de Lula Y había sido Ministra de Lula Y ellos vieron Que sus bases Iban a votar a Bolsonaro Y ahí fueron con Bolsonaro Y ahí fueron con Bolsonaro Y negociaron Hicieron como que Ah bueno Mirá todo lo que te traemos Pero en realidad Ellos sabían Que sus bases iban O sea vos decís Que acá por ejemplo Pero aparte No hay un voto confesional No hubo un voto Ni siquiera en Brasil Donde estaban dadas Todas las condiciones Como para que votara El 100% De los evangélicos A Bolsonaro Y no fue así Votó el 64% Y después votó menos Porque Bolsonaro Fue perdiendo apoyo Entre los evangélicos Pero en Argentina Hay muchísimas menos Posibilidades De confesionalización Del voto Entre otras cosas Porque hay fenómenos Políticos convocantes Claro después Como habíamos conversado Aquella vez Si los antievangélicos Hacen todo mal Que se aguanten Que los evangélicos Voten contra los antievangélicos Que se embloquen Que se aglutinen Lo que pasa es que parte De lo que vos decís Que es muy provocador Porque es otra perspectiva Distinta De la que se suele ver En la heterodoxia El progresismo Como lo quieras llamar De algún modo Es una encerrona también ¿No? ¿Qué se puede hacer Frente a eso? Porque lo que vos estás diciendo Es que eligen Eligen libremente ir a mi ley Era un piedrazo en el espejo De la ilusión menemista Bueno Yo creo que mi ley Es un piedrazo en el espejo De la ilusión progresista Pero en el más amplio sentido De la palabra Que es Incluye Voy a exagerar Muchísimo A la reta Porque en Cambiemos Decían exactamente Frente a mi ley Lo mismo Que el kirchnerismo Decía frente a Macri No, lo tenemos controlado Antagonizamos Pero le ganamos Aparte hablan todos así ¿No? No, vos fumá tranquilo Vamos, le ganamos Que se yo Se les escapó Por el radar Una manada de elefantes Eso es lo que pasa Entonces yo lo que veo Es que Analistas Consultores Periodistas Políticos Que conforman algo así Como una sociedad política ampliada Sí Tienen parámetros de evaluación De las situaciones Que no funcionan Porque esto era visible Hace por lo menos Cuatro años Cinco años Y la masividad Que iba a adquirir esto No la veían Mientras algunos otros Y no soy el único Martín Vicente Sergio Morrés Y Melina Vázquez Por ejemplo Que son sociólogos Buenísimos Venían viendo esto Y preocupándose por esto ¿Puede ser presidente? No, a mí Futurología No quiero hacer No sé hacer Me sale mal Y además Hay muchos obstáculos Lo que sí yo veo Y atendí mucho A lo que vos Contaste hoy Es que Miley ganó En el sentido Que desplazó La agenda Política Y económica Y esos cruces Que vos ves Entre Los equipos De Patricia Bullrich Integrantes Del mileísmo Bueno Son el efecto De ese desplazamiento La cristalización De ese desplazamiento Entonces Lo que yo digo Es que primero Hay que tomar nota Del fenómeno Porque No lo quisieron ver Después Porque Les ofende Y no les gusta Entonces Digamos Lo redujeron Lo ningunearon Como les gusta a todos Caetano Veloso Narciso Encuentra feo Lo que no es espejo Bueno Pero así no se reacciona Ni en sociología Ni en política Fue de corazón caliente Y cabeza fría Y además El problema es este ¿De qué le van a hablar? Porque ¿Por qué estos jóvenes Votan a mi ley? Entre otras cosas Jóvenes que votan a mi ley Lo hacen Porque sienten Que Aquello de lo que hablan Los políticos Que ellos conocieron Hasta acá No tiene que ver Con sus preocupaciones Hay alguien que sí Por ejemplo Podría pensar Que tiene que ver Con sus preocupaciones En la plataforma Que es una chica Joven En edad Fértil Que Por ahí Se dio cuenta De que está a favor De Que haya aborto Libre Seguro Y gratuito En el hospital Y vos En una entrevista Reciente En una nota Dijiste Tranquilamente Esa chica Puede votar a mi ley ¿Por qué? Porque Primero Contradicciones Tenemos todos O sea ¿Cuántos trotskistas Votaron Estalinistas En la Argentina? Y eso que los trotskistas Son tipos que Estudian Leen Se preocupan Por la coherencia ¿No? La gente normal No se preocupa tanto Todo el mundo Abraza Contradicciones Bueno Esa es la primera La segunda Es que Todo el mundo Cuando vota Dice Bueno Este que estoy votando Hay una razón Principal Por la cual lo voto Y lo otro Veremos No me va a traicionar Que se yo Que sea lo que Dios quiera Y en ese contexto Yo Lo que veo Porque A ver Esto Yo no sé Por qué no aparece En las encuestas A mí me aparece Caminando por la calle Que es lo que yo En general hago Cuando investigo O voy a los lugares Entonces Yo me sorprendo De encontrar Que A ver Hay una cuestión Que es El repertorio De defensa De las mujeres Contra las agresiones De género Que viene elaborándose En el sentido común Desde hace mucho más Que el 2015 Y que se vio Habilitado Por todo lo que ocurrió A partir del 2015 Ese repertorio Es conocido Por muchísimas mujeres También Muchísimas mujeres Que votan a mi ley Porque esas figas No Las que conocen eso No permiten Que las acosen Tienen las mismas estrategias Que una chica Que no votaría a mi ley Entonces Primero que hay Una conciencia De defensa Y eso es transversal Diría Ellas saben que hacer Y los varones No saben que hacer ¿No? Y eso es transversal A cualquier tendencia Electoral O política Obviamente Que hay más machismo En el voto A mi ley Y eso yo no lo dudo Sobre todo Porque hay más varones Y hay más varones De esos que no saben Que hacer O están esperando Que eso se caiga ¿No? Pero Es tan masivo Ese voto Que empiezan a ingresar Mujeres Habilitadas por el repertorio Feminista Entre otras cosas Entre otras cosas Sí Valida para ellas El derecho A la interrupción Voluntaria Del embarazo Y además Porque algunas de ellas Lo pueden vincular A la idea de libertad Más allá de que Para mi ley Eso no sea Y creo que ese acercamiento Anti ley De interrupción Voluntaria Del embarazo De mi ley Es muy oportunista Para quedar mejor Con alguna ultraderecha Que a él lo sigue ¿No? Pablo Gracias por venir Y nos dejaste pensando Me imagino a todos Bueno Muchas gracias Vos quedate Porque en un ratito Lo vas a escuchar A Juan Manuel Aval Medina Al que acompañó a Perón De regreso a la Argentina A sus casi 80 años Y a Gaby Vulcano Gaby Vulcano Nos va a contar Por qué Guado de Pedro Se prueba el traje De candidato de consejo Muchos invitados Y nosotros no Mientras nos enfrentan Como distracción Ya sin poder reaccionar Luego nos tiran al mar Gaby Vulcano Tiene información finísima Respecto de esta semana De definiciones Que se avecina Diría yo La quincena final En el armado De esas boletas Para las cuales Reclamó la lapicera Cristina Kirchner ¿No Gaby? Así es Salgan a hacer campaña Fue la orden que Dio Cristina Kirchner A dos de los candidatos El kirchnerismo Eduardo Guado de Pedro Y Axel Kicillof También se sumó Sergio Massa Que lo estamos viendo En el último tiempo Que está levantando el perfil Pero sobre todo Esa orden Se la dio A Eduardo Guado de Pedro ¿Por qué digo que a él? Porque bueno Después de El acto Del 25 de mayo Donde Cristina Kirchner Encabezó Justamente ese acto Inmediatamente Eduardo Guado de Pedro Lanzó Un spot Donde se muestra Como candidato Y además Aparecieron distintos afiches En el conurbano Y en la ciudad de Buenos Aires Donde Dice Se viene Guado Se viene Guado ¿Qué quiere decir esto? Bueno Lo que ya está decidido Dentro del kirchnerismo Decisión que La tomó Cristina Kirchner Y también La tomó La cámpora La organización A la que pertenece El ministro del interior Es que Él va a ser candidato Eso está decidido El tema es a qué No? El tema es a qué Pero más o menos El objetivo Pá, 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 pá ¿Cómo más o menos? Sí, más o menos Porque el objetivo de Máxima Es que Guado de Pedro Sea candidato a presidente ¿De quién? El objetivo de Máxima De la cámpora De Cristina De Máximo Kirchner ¿De quién? Bueno Eso va a depender De la cantidad de aliados que consiga tener en estos días, donde ya se mostró con el movimiento Evita, donde tuvo muchos elogios con Juan Grabois, que en más de una oportunidad ha dicho que si Guado de Pedro es el candidato a presidente del Frente de Todos, él baja su candidatura. También se mostró con intendentes de la provincia de Buenos Aires, se mostró con Sergio Massa en un acto que compartieron en Mercedes, donde se los ve, ahí lo estamos viendo, muy contentos, se los ve de alguna manera, casi que te diría como una fórmula por momentos. Sí, mucha gente dijo esto durante el fin de semana, Gaby, pero... Sí, te diría que no hay que anticiparse a eso, me parece que algunos quisieron ver esa fórmula porque también en el acto del 25 de mayo, cuando hablaba Cristina Kirchner, en muchos momentos se enfocaba a Guado de Pedro, con Sergio Massa también como una especie de ahí está la fórmula. Gaby, Massa, el otro día antes de irse a China, cuando estuvo en Mercedes con Guado, viste que dijo la palabra Guado 15 veces más o menos, no tenía previsto hablar, iba a hablar solamente Guado, pero él dijo no, por favor, Sergio, habla... Todo muy mimoso entre los dos. Sí. Esa fórmula, ¿puede ir al derecho y al revés? O sea, ¿puede ir Massa de Pedro o de Pedro Massa? Te diría que difícil que sea Massa de Pedro, por lo menos lo que se está analizando hasta el momento. Incluso, te diría que hay dudas de que sea de Pedro Sergio Massa. Podría llegar a ser Malena Galmarini, justamente con esto que yo te contaba antes, Ale, de esta necesidad de sellar esta alianza entre el kirchnerismo y el Frente Renovador. Es una posibilidad, pero vos me preguntabas antes, bueno, ¿ya está decidido que va a ser el candidato a presidente del Frente de Todos? Bueno, eso va a depender, como te decía, de las alianzas que consiga. El ministro del Interior está dando un montón de entrevistas, está realizando distintos actos en distintas partes. De hecho, en su spot se muestra como candidato a presidente. Si bien no lo dice, se presenta como este hijo de la generación diezmada, se presenta en distintas partes de la Argentina. También, cuando yo consulté sobre, bueno, qué perfil puede llegar a tener él en esta elección, me decían, bueno, él tiene mucho vínculo con los gobernadores, tiene vínculo con los intendentes. Y ahí está esto que también vos recién mencionabas, que es la necesidad de que él pegue este salto y deje de ser el candidato de la cámpora, el candidato de Cristina Kirchner, para pasar a ser el candidato del peronismo. Lo que pasa, Gaby, es que en general hay un cursus honorum, ¿no?, en quien llega a presidente. Hay una candidatura a gobernador, a intendente de algún lugar, una candidatura al tope de alguna lista. Creo que Guadalupe Pedro fue electo diputado en su momento. Fue diputado. Pero no al tope de la lista. No, hay, también se está evaluando esta posibilidad que decíamos en otras oportunidades, de que sea candidato a gobernador bonaerense y que ese lugar que hoy tiene Axel Kicillof, lo ocupe él y que Kicillof sea el candidato a presidente. Dicen que el gobernador no quiere. El gobernador no quiere y además que no quiere, también están midiendo mucho cuánto puede llegar a perderse si apuestan todas las fichas a que Kicillof sea el candidato a presidente y ponen en la provincia de Buenos Aires a un candidato nuevo como Guado de Pedro, donde queda muy poquito también para hacer campaña en la provincia de Buenos Aires. Pero Gaby, perdón, Cristina acá cuando estuvo en este estudio habló de pisos, dijo el que garantice el piso más alto. ¿Kicillof no tiene un piso más alto a nivel presidencial que de Pedro? A quien mucha gente no conoce, no sabe que existe. Sí, hasta ahora ese análisis que vos estás haciendo es el que hacen en el kirchnerismo, pero también creen que hay un riesgo de sacar a Kicillof del distrito, donde creen que estaría seguro un triunfo, se podría conseguir un triunfo por parte de Kicillof, y que se corre un riesgo grande. También es cierto que algunos dicen, bueno, pero si Kicillof va como candidato a presidente, va a traccionar votos para el candidato a gobernador bonaerense. Así que si Guado de Pedro va en ese lugar, no habría problema. Yo lo que recogí como información hasta el momento es que Guado de Pedro está pensado como candidato a presidente, va a depender mucho de qué se consiga en estas semanas. Y después está el otro tema, ¿puede ser el candidato de consenso del frente de todos? Porque en el kirchnerismo dicen, bueno, es un candidato posible para nosotros, pero el tema es que Daniel Scioli no está dispuesto a bajarse. Desde la cámpora me decían, es una cuestión de tiempo. Claro, Agustín Rossi también hoy ratificó su candidatura. Agustín Rossi también, se está evaluando la posibilidad incluso que Agustín Rossi y Scioli compartan una fórmula. Ninguno de los dos estuvo en el acto del 25 el otro día, no fueron invitados. No estuvieron en el acto del 25, pero lo que me decían desde la cámpora, es una cuestión de tiempo que Scioli se baje. No sé si eso es así porque del lado de Scioli, hoy por hoy aparece un poco como el candidato Alberto Fernández, dice, yo no me bajo, yo voy a seguir siendo candidato. Dicen, bueno, hay que ver hasta qué punto va a poder hacer todo el armado de listas. Porque ya les dijeron desde el kirchnerismo, bueno, vos vas como candidato, tenés que conseguirte tu candidato a gobernador, tus candidatos a diputados, a senadores, y desde el otro lado dicen, bueno, nosotros lo podemos hacer, podemos garantizar eso y vamos a un aspaso si ustedes están tan seguros de que van a ganar. La discusión no solamente es, por parte del kirchnerismo, quién va a ser el candidato, sino que, obviamente, lo que están buscando es que haya un único candidato en el Frente de Todos y que ese candidato salga de la alianza del kirchnerismo y del Frente Renovador. Gabi, de lo que estuvo diciendo Guado de Pedro en estas últimas 72 horas, ¿qué destacaste? Bueno, en el día de hoy, de ayer un poco, porque ya estamos pasados a las 12, di una entrevista a Alejandro Fantino, donde dice dos cosas que para mí son importantes, porque por un lado hablan de cómo se está posicionando él en esta campaña, y también de con quién cree que hay que hacer ciertas alianzas en caso de llegar al gobierno. Escuchá lo que dice. Dale. El espacio empezó a pensar en candidaturas nuevas, en caras nuevas, desde que empezamos a discutir el futuro de la Argentina, cuando se pensó el trasvasamiento generacional, cuando Cristina también habló de que ella no iba a ser candidata, de que era necesario que las nuevas generaciones tomen la aposta. Yo dije, yo quiero ser parte de una generación que piense soluciones distintas, soluciones diferentes a los problemas de los argentinos. Con lo cual, sé que voy a ser parte de esto que te vengo diciendo, ¿no? Digo, si queremos hacer las cosas de una manera diferente, hace falta, en serio, dejar el marketing, dejar las campañas, y el próximo gobierno se va a tener que sentar en serio, con trabajadores industriales, con dueños de los medios, a ver cómo resolvemos los problemas estructurales. ¡Qué grande el pará, pará! Sí, porque lo sorprendió a Fantino el hecho de que dijo de Pedro esto, hay que sentarse con trabajadores, empresarios y los medios de comunicación. Bueno, ella se sentó la vez pasada en Expo Agro, ¿no? Sí. Con los ejecutivos de Clarín, de la Nación, tal, el dueño de la Nación. Que le pasaron muchas facturas internas por ese tema. ¿Con quién se va a juntar este jueves? El dueño de la Nación me dijeron que votó a Milay en las últimas elecciones. Eso comentaré bien. Dato aparte. Ale, ¿con quién se va a juntar de Pedro este jueves? ¿Con quién? Con Kicillof y con el Chiquitapia. ¿Cómo? Se va a juntar este jueves, Guado de Pedro, Axel Kicillof y el Chiquitapia para seguir sumando aliados a su foto presidencial, de candidato presidencial. Así que veremos si en estos días cuánto consigue justamente en términos de acuerdos, alianzas y apoyos para ser finalmente el candidato del Frente de Todos. Mirá el dato con el que te cierra la columna Vulcano, ¿eh? Impresionante. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy, a la tarde, hablé con Juan Manuel Aval Medina. Juan Manuel Aval Medina es un pedazo de historia argentina, pero un pedazo de historia del peronismo también. Fue el último secretario general del Movimiento Nacional Peronista y fue el elegido por Perón para organizar su regreso a la Argentina después de los 18 años de exilio y de proscripción. Aval Medina acaba de publicar este libro, que es el libro del cual discute toda, toda la política. Conocer a Perón. Destierro y regreso. Es un libro donde básicamente cuenta cómo se organizó aquel 17 de noviembre de 1972, pero donde cuenta también qué pasó después. Sobre la plaza famosa de la cual Perón echó a los montoneros, me dijo esto. La plaza fue una situación desgraciada, realmente, que comienza a generarse desde antes. La juventud que se agrupó en torno a las llamadas regionales y luego fue hegemonizada claramente por montoneros, se atribuía, a mi juicio, exagerando mucho su papel, se atribuía prácticamente la exclusividad de la victoria. Esto se fue manifestando desde algunos momentos de la campaña, desde el 11 de marzo, precisamente, con un canto muy conocido entonces que era Montoneros y Perón, Conducción, Conducción. Claro, como poniéndose al nivel, ¿no? Poniéndose al nivel del general, lo cual quiere decir por arriba de todos los demás sectores del movimiento. Claro. Lo cual era, francamente, una locura, porque el movimiento que venía de 17 años de sobrevivir enfrentando a las peores situaciones y demás, todo el movimiento sindical, todo el movimiento político. Esto sigue un camino de enfrentamientos que tiene en Ezeiza, cuando el general llega el 20 de junio del 73, un episodio gravísimo. Y hay un punto muy complejo, un punto muy, muy grave en todo esto, que es el asesinato de José Ruchi. Primero, la acusación permanente en actos de la juventud y de Ruchi como traidor, con cantos amenazantes, y luego la muerte, el asesinato de José Ruchi. Esto hace que el enfrentamiento al interior del movimiento ya se hiciera medio... Para el general fue tremendo, fue un tema demoledor. Para el primero de mayo sería inentendible sin estos pasos previos. Montoneros quería tener un diálogo con el general en esa circunstancia. Había hecho una gran movilización, una enorme movilización. Y nuevamente, como que generaba esto de los dos protagonistas. Se ponía como el otro protagonista, el general uno y todos los demás. Ah, bueno, y comienzan los cantos sobre la señora Isabel. Lo que sacó de quicio, sin duda, el general se dejó sacar de quicio, pero se dejó, es un decir, ¿no? Y allí es cuando se producen esas calificaciones muy duras del general sobre las comunas montoneras y las que se retiran, o en una parte importante, se retiran de la plaza. No todas, pero en su mayoría se retiran de la plaza. La entrevista completa la pueden encontrar en mis redes sociales, arroba aleberco. Dura un poquito más de media hora y se explaya sobre distintos temas. Entre ellos, algunos de actualidad que vamos a compartir, pero después de Orbita Noticias. Buenas noches. Esto es Orbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. El 25 de mayo, nuestro país preferido de la galaxia celebró otro cumpleaños de la patria. En un día frío y lluvioso como aquel de 1810, se congregó gran parte del pueblo argentino en la plaza más importante del país. Allí, la vicepresidenta dio un discurso en el que, entre otras cosas, comentó las intenciones de la contrarrevolución que se inició aquel 26 de mayo de 1810, al día siguiente. ¡Qué vocación de colonia, hermano! Pero como buena comentarista de la realidad, la vicepresidenta de todos los argentinos aprovechó también para pasar datos sobre dónde comprar las vituarias para celebrar el 25 de mayo, como una alita de Lazaris sin lobas a la dictadura. ¿Estaban buscando en qué chino se venden vinos de alta gama a buen precio? ¡Anoten! ¡Genios de la economía! Por supuesto, esas ofertas de dudoso origen no se pagan con crédito, névito, ni mercado pago. ¡Al contado! ¡Taca, taca! Es importante el detalle porque muchas veces a la hora de hacer una vaquita para el asado no faltan los amarretes. Fíjense, se hacen todos los otarios y otarias como perro que volteó la olla. Una vez resuelto el tema de la bebida, falta pensar el morfi. Y los 25 de mayo es tradición comer locro. Maíz blanco, hortalizas, chorizo colorado y desde luego la discutida patita de chancho. No quiere la culpa el chancho sino el que le da de comer. No nos equivoquemos. Hay que tener cuidado porque el locro es de cocción lenta y nunca falta el cocinero que le entra al totín mientras cocina y a la hora de comer los invitados iban a buscar las botellas para llegar al almuerzo y ¿qué pasa? No estaban. No estaban. Por lo demás, lo importante es hallar un buen tema de conversación en la sobremesa. Ni política ni religión. La vicepresidenta eligió el tema del momento, la estatua de Marcelo Gallardo y su particular bulto genital. Y por supuesto, arrancó la polémica. ¿De qué tamaño es en verdad? Así de chiquitito. Lo importante, por supuesto, es pasarla bien y como hacen los buenos amigos, hablar de lo que más les gusta. O sea... ¡Boludeces! Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra y pasan por la Argentina, recuerden que es un país hermoso, aunque algunos piensen de otra manera. ¡Verdadero mamarracho! Soy Hugo Leptuno y esto fue Orbita Noticias. Hay que arrancar una sonrisa como hace en Abuel Prado con sus guiones y Garabito también con la magia de sus títeres. Bueno, la segunda parte de lo que quiero compartir con ustedes de la charla con Abel Medina versa sobre hoy. Abel Medina, el hombre de la foto. En este libro hay además fotos inéditas realmente alucinantes de ese momento. Ahí lo ven también al lado de Cámpora y de Rucci en la CGT. En esa foto se la ve a Magdalena Ruiz Gineasú, joven, cubriéndolo en la sede de Azopardo. Bueno, ahí está también. Ahí se la ve a Magdalena Ruiz Gineasú. En la otra foto que vimos antes estaba Perón con Rucci, el clásico paraguas. Bueno, en fin, Juan Manuel Abel Medina responde en este fragmento sobre la vigencia del peronismo hoy, en este complicadísimo 2023. En una sociedad como la actual, fragmentaria, diversa, precarizada, en ciertos estratos muy individualistas también como la actual, ¿cuál es la vigencia del peronismo para vos? Yo creo que el peronismo está totalmente vigente, hay que buscar soluciones peronistas para los problemas que tiene la Argentina. cuando tenemos etapas como esta a mí siempre me gusta recordar una frase que no por muy repetida es menos exacta y bella de Leopoldo Marichal que es que el peronismo es como el otoño que aún envuelto en hojas secas viene cargado de semillas. El peronismo está cargado de semillas. La Argentina no necesita menos peronismo sino más peronismo. pasa a leer un reportaje un largo reportaje que ayer le hacen a este joven economista coreano que está bastante demora y si uno lo lee con alguna atención y conoce algo de lo que fue nuestro primer gobierno y lo que el peronismo es las similitudes son notables. Lo mismo me dijo mi hermano que también es peronista. Y bueno es que es notable después de tanto después de tanto dar vuelta con la con la economía monetarista neoliberal etcétera etcétera descubren que los fenómenos los fenómenos financieros deben estar al servicio de la economía o sea al servicio de la producción y no a la inversa como como gira el mundo y por donde están buscando soluciones hay que ir por el lado del peronismo Lo que pasó aquel 17 de noviembre del 72 vos decís refrendó al peronismo como la identidad política de las grandes mayorías trabajadoras y lo hizo invencible hoy sigue siendo invencible el peronismo más allá de tu creencia y si no si no si hiciéramos un peronismo realmente que tomara realmente las banderas peronistas y la doctrina peronista yo creo que seríamos invencible y tendríamos una argentina mucho mejor que la que tenemos y si no lo es ¿por qué? ¿por qué? porque somos hemos realmente hemos fallado mucho las clases dirigentes de argentina es increíble como como ha retrocedido la argentina como ha retrocedido la vida de las grandes mayorías populares creo que esto hay que corregirlo rápidamente y creo que la forma de corregirlo es con mucho peronismo ahí está la palabra de Juan Manuel Abel Medina repito quien quiera ver la entrevista completa va y las busca en mis redes sociales en twitter en instagram va a estar colgado el diálogo completo fue un poquitito más de media hora y no puedo más que recomendarles este libro del cual habla toda persona interesada en política en estos últimos meses salió en noviembre del año pasado justamente para los 50 años de aquel primer regreso de Perón después del exilio y ahora se están cumpliendo 50 años de todas las cosas que pasaron después la semana pasada dicho sea de paso se cumplieron 50 años de la asunción de Cámpora y Cámpora según Juan Abel Medina debió haber anunciado ese día que renunciaba y que convocaba a elecciones limpias ya sin Perón proscripto pero eso no pasó y la historia fue como todos ustedes saben que ocurrió pero saben que cerramos este programa con esa información que te cuentan al oído pero que después te dicen yo no te lo dije yo no te lo dije yo no te lo dije arranca a abrir la vulcana yo no te lo dije yo no te lo dije pero Néstor Grindetti el elegido por Patricia Bullrich para que sea su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires está armando equipo con los otros postulantes también para candidatos a gobernadores bonaerenses que se quedaron afuera ya anunció que va a trabajar con Cristian Ritondo también va a trabajar con Javier Iguacel otro de los que esperaba ser el elegido de Patricia Bullrich y solo falta formalizar que también se sume Joaquín de la Torre ¿por qué Joaquín de la Torre? porque ellos ya habían hecho el año pasado una especie de acuerdo entre Iguacel Joaquín de la Torre y Grindetti cuando todavía no sabían quién iba a ser elegido para formar una especie de bloque que compita contra Diego Santilli bueno formalmente el que va a competir en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli va a ser Grindetti pero va a hacerlo con los otros excandidatos o precandidatos a gobernadores bonaerenses Ritondo Iguacel y solo falta que se sume formalmente de la Torre para poder armar lo que va a ser la campaña y lo que ellos creen ganarle a Santilli en la provincia de Buenos Aires bueno Joaquín de la Torre ya dijo la reta se tiene que bajar de la presidencial si pero a Patricia Bullrich eso no le gustó mucho y ahora solo lo que falta es que anuncie formalmente que va a trabajar con Grindetti fíjate que interesante porque justamente Javier Milley intentó hizo varios sondeos a estos precandidatos del macrismo para ver si se quedaba con alguno a Javier Iguacel por ejemplo me consta que lo llamó no le pareció inadecuado por ejemplo que siga investigado por las autopistas del curro el ex titular de vialidad del macrismo yo no te lo dije yo no te lo dije pero al final Milley parece que se va a inclinar por este ex policía Guillermo Britos ahí lo tenés en su época de uniformado después dejó el uniforme de la bonaerense y se convirtió en intendente de Chivilcoy estuvo con Francisco de Narváez estuvo con Sergio Massa en un momento y después viró a un vecinalismo rabioso ya dejó digamos de de referenciarse en alguien a nivel nacional había habido algún coqueteo con el bulrichismo con el macrismo más formalmente pero como ganaba en Chivilcoy como lo quieren por algunas obras las que hizo y demás bueno se mantuvo en la suya ahora Milley está a punto de nombrarlo su candidato a gobernador le gusta el tema del uniforme le gusta la mano dura y le gusta también que sea un hombre del interior bonaerense transferirá votos el libertariano tendrá la ultraderecha otra referencia que no sea la del señor de los pelos despeinados bueno veremos por lo pronto nosotros los esperamos y las esperamos la semana que viene a las 11 como cada lunes acá para Brotes Verdes chau